Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanáticos.com y hoy vamos a transformar la tapa posterior de mi LG G3 a una tapa posterior tipo cuero. La lámina viene de la empresa dbrand.com Yo lo he comprado tanto para el iPhone 6, ahí ustedes pueden ver, como también para el LG G3. Ahora que, como ustedes saben, la nueva versión LG G4 venir con la tapa posterior de cuero y les dije, vamos a ver cómo se vería en este celular. Así que vamos con el video para mostrarles a ustedes la instalación y cómo quedaría este dispositivo. Para poder realizar esta operación también se requiere de una secadora para poder hacer el trabajo mucho mejor. Acá yo les voy a mostrar cómo quedó el iPhone 6. Ustedes pueden ver, lo hice más o menos unos 5 minutos utilizando también la secadora para que se adhiera como debe de ser y no me deje burbujas o tal vez una mala instalación. Ustedes pueden ver que quedó muy bien y preciso. Entonces esperemos de que quede igual con el LG G3. Para ello, lo que vamos a hacer primero es retirar parte de este sticker. Aquí tengo también la parte de abajo. Y aquí estoy en una posición que es un poco difícil para mí. Vamos a ver. Sí, queda bien. Aquí dicen ustedes. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir bajando. Y el parlante es el que tiene que quedar bien. Aparentemente sí. Y luego que nosotros le estamos bien, vamos a retirar el sticker. Después vamos a pegar lo último de la cámara. Lo que hacemos nosotros ahora es con la secadora, según lo que dice. Disculpen la bulla, pero al calentarlo, va a permitir que se adhiera mejor. Entonces ahora lo que hacemos nosotros es... Ahí está. Ahora vamos con el lado superior. Me quemo los dedos acá. Entonces vamos a... Realmente pasar así. Bonito. Tal vez posiblemente debí ponerlo un poquito más arriba, pero bueno. Ya está hecho. Lo voy a dejar. Ahora vamos a... Esta parte de acá. Este arniz. Listo. Estamos bien. Y voilà. Qué bonito. Me imagino cómo será el LG G4. Listo. Bien puesto. Ustedes pueden ver que no ha quedado ninguna burbuja. El proceso... Proceso. El proceso ha sido rápido. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar esta laminita de acá. En la parte inferior. Disculpen. A ver, esto sí se necesita un poco más de precisión. Y ahí está. Entonces, ahí ustedes pueden ver. Tenemos... La parte de abajo. Con el color dorado queda muy bien. Y luego tenemos... En la parte de arriba. Aparentemente... No vamos a colocarlo. Porque en la parte de arriba, pues, como ustedes pueden ver, es de color negro. Y lo que he visto es que acá ustedes van a tener tres opciones. Vamos a tener la opción, si quieren, donde va a estar el logo de LG. O en caso de que no tienen ningún logo, simplemente taparlo y lo van a poder hacer. En la parte superior, como es de color negro, pues, no va a requerir de colocarle este sticker. Y queda bien. La parte posterior ha quedado muy bien hecha. Y he visto que tenemos acá este circulito. Van a tener los dos. Van a poderlo colocar en la redondela de la cámara. O el borde de la cámara. Este sería, tal vez, mucho. Tal vez, en este caso, no valdría la pena. Sí, pero es un payaso. Vamos a sacarlo y creo yo que quede así. Se ve mucho mejor. Pero es la forma como uno lo instale. Y vean ustedes que no ha quedado nada de burbujas. En la parte frontal, también vamos a poder ver que ha quedado muy bien la parte del logo. Y eso sería la instalación. Ahora tengo, por ejemplo, tanto el iPhone 6 y el LG D3 con la parte posterior del cuero. Y créanme que se ve muy bonito y se siente muy bien cuando ustedes lo tienen en la mano. Tanto en el iPhone como en el LG G3. Y créanme que se ve muy bonito y se ve muy bonito. Y créanme que se ve muy bonito. Y créanme que se ve muy bonito y se ve muy bonito. Y créanme que se ve muy bonito. Y así, la compañía D-Brand tiene otros diseños adicionales. Yo en este caso pedí de cuero, pero vamos a encontrar también que tienen difiricarbono de diferentes colores. Tienen de tipo cuero, de diferentes colores, color mate también y vamos a tener tipo madera. En caso de que ustedes quieran visitar la página web, la voy a dejar debajo, este video de la descripción. Ellos manejan diferentes modelos, ya sea de tabletas, ya sea de celulares. Y ustedes pueden escoger su modelo en caso de que tengan, esta compañía tenga su modelo, pues van a poder comprarlo directamente desde ahí. Ellos envían a cualquier parte del mundo en manera internacional y los precios pueden fluctuar entre 10 a 12 dólares o 13 dólares me parece. Dependiendo de la configuración que ustedes quieran, si quieren la parte posterior solamente o tal vez quieren la parte frontal y posterior eso lo van a poder escoger. Y tienen en la página de alguna manera que ustedes pueden diseñar o ver cómo quedaría su dispositivo móvil con la lámina que ustedes han escogido. Bien interesante. Los invito de verdad a que visiten esa página web. La empresa no me la ha mandado, la verdad es que yo he adquirido este producto por mi cuenta. Y estoy contento como ustedes pueden ver con la instalación que ha sido sencilla y a la vez como han quedado mis dos celulares. Ojalá que les haya gustado este videito. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, seguirnos en estas redes sociales tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google+. En nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.